Ayer estaba antes de salir y estábamos gritando, ¿no? Sí, el viernes. Y me dicen que mañana va a sacar otro artículo el día de ayer. Y yo me lo leo. Y me dicen, ¿qué te importa? Y yo, no, a mí no me importa. Pero qué sé yo lo que puede decir el tipo. Y yo, sí, ¿qué puede decir el tipo? Y dicen, ¿qué puede decir? ¡Nada! Y dicen, sí, no existe eso. Pero vos me dijiste a mí antes de irte, me dijiste a ver si publican el documento. Yo me sentí mal porque estaba a punto de preguntarte, ¿pero vos creés que existe el documento? ¡No! No, no, no. Son dos cosas distintas. Me dejaste preocupado. Lo que le dije, yo lo que le dije al presidente Sirio es que nosotros nunca nos vamos a dejar de forzar a Irán a ir a un juicio. Sí. Muy bien. Eso fue lo que le dije. No le dije ni que interceda ni nada. Le dije, señorita, yo soy que usted es amigo de la gente de ella. Aprovecho. Yo no iba a ver a él. Yo iba a ver al canciller, en realidad. Canciller me había invitado, yo quería ir. Para hablar de este tema, justamente. Canciller me dice, mira, el presidente está en Alepo, y se pregunta si yo creo que sea que nunca fue con él. Él le dijo, no puedo, porque yo me voy. Dice, no, pero él te pone el avión a su disposición, porque vos está muy agradecido cuando vamos a hablar de mí. Está bien que le haya sido el presidente, no lo pensé que no, nunca. Y bueno, me fueron, tomé el avión con él, con el canciller y fuimos. Cuando estuvo con él, yo me iba a estar justamente para hablar con el canciller, porque bueno, estuvimos hablando de esto en septiembre. Dice, yo creo que sería muy importante que Irán entienda que no hay vuelta atrás del juicio. O sea, es como en la Argentina no puede ser, porque si la persona no está presente en la situación de juicio, Argentina ofrece que sea algo internacional, como lo del Oscar B, ¿verdad? Algo que se haga, bueno, en un tercero, en varios países, o en una organización internacional, un organismo internacional de justicia, o sea, con todas las garantías, pero algo tiene que haber. Y el tipo dice, no, yo entiendo, dice, pero bueno, yo voy a ver si lo transmite, pero yo me dijo que lo iba a transmitir. Entonces, es ridículo lo que dicen los tipos, porque justamente fue todo lo contrario, todo lo contrario. Lo mismo que le dije a Abad, lo mismo que le digo a todos, lo mismo que le dije a Hillary Clinton, lo mismo que le digo a todos, que la Argentina no acepta nada que sea abajo de la justicia, pero tampoco acepta atacar a Irán. ¿Sabes qué pensamos atacar a Irán? ¿Sabes qué pensamos atacar a Irán? ¿Sabes qué pensamos atacar a Irán? Y obviamente que no creemos que esto sea motivo para justificar un ataque a Irán, sí creemos que es un motivo para que el mundo, bueno, apoya a la Argentina, porque si uno nos apoya, es imposible, nosotros lo tenemos que poner como para obligar a alguien. Pero realmente por eso yo estaba seguro, o sea, pero ahora, si un Irán y se puede escribir un papel y dice que eso lo escribió el jefe, eso, eso lo que dice, si publica un documento, yo digo, ¿cuál es lo que usted me inventó? ¿Alguien me escribió un documento y se lo pasa? Nunca pensé que eran tan irresponsables de hacer eso. Pero no digo nada, nada. Y aparte de que la gente no sabe si es verdad ahora.